ya estamos aquí en vivo desde youtube también por si nos quieren seguir en youtube o en instagram ahí como israel alvarez landa se los agradecemos también que nos sigan gracias vamos a iniciar nuestra clase si es que como estamos la gente bonita ayúdenos ayúdenos a compartir silvia piedad alma saludos graciela también rosa alfaro desde chile ahí está gracias gracias a toda la gente que está conectando compartiendo en sus grupos en su página para que más personas tomen la clase vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a dar inicio chicas y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ya está. Hey! 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 DJ Polo Bear. ¿Qué es eso? ¡Faia! 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 El que no se llama muquee la sude. El que no se llama muquee la sude. Palma. Si no tu quieres la prima mala. Pero no son de calma balma. Si no tu quieres la prima mala. Pero no son de calma balma. T 설�s los dicen al labio. Hey! ¡Brisa tirada! ¡Vamos! 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 para abajo dale dale para abajo dale dale para abajo dale dale para abajo dale dale para abajo y sin llegar un ya no recuerdan a nosotros y hay como acá la diferencia ala, ala, ala los que no te han dado no quieres volver los que no te han dado no quieres volver y 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 ¡Venga! 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 ¡Eso! 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 junto a mi Ay, qué bonito sería poder bailar y a tu mano ponerme yo a cantar y como siempre hacíamos los dos Ay que mi cuerpo no va a denotar que tu alma conmigo siempre está y que el mundo de mi se aperchará que bonito que bonito tu cuerpo que bonito que bonito mi amor tu ser sin tu ser que bonito que bonito poder bailar y en tu mano ponerme yo a cantar y como siempre hacíamos los dos que que mi cuerpo no va a denotar que tu alma conmigo siempre está y que el mundo de ti me aportará que bonito que bonito cuando acaricio tu guitarra entre mis manos que bonito poder sentirte así siempre así que bonito que bonito mi amor todo tu ser si que bonito mi amor todo tu ser si tu ser chico o i o tot a or no caminar pu 100 una ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! Suena, que suena, que suena, a mi bajo Suena, que suena, que suena, a todos los pasos Suena, que suena, que suena, a mi correnta No bailan las rochas, no miran las chicas ¡Tenés malo! 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 Ya se copa, no se alina, ya no se conoce Te queriste, te queriste, te va a llevar ¡Tenés malo! 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 ¡Llegre! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! La canta, kita la danzó Pa, yo, pa, su الأun peppio Que yo meują como tiene unavanza Todo lo que habían probado se me destruyó Récole la crescent Pa, yo, pa, su الأun Bei la меся談 Que yo me langue todoivering como Tempo Yo sé ni cómo me llamo ¡Si ya me derivó! ¡Así me interesa! Y me interesa A losinski-�� das otras garras que inicieron Saludos a toda la gente que nos está viendo desde Instagram, desde Facebook y YouTube. Saludos a toda la gente que nos está viendo desde Instagram, desde Facebook y YouTube. Saludos a toda la gente que nos está viendo desde Instagram, desde Facebook y YouTube. Saludos a toda la gente que nos está viendo desde Instagram, desde Facebook y YouTube. Saludos a toda la gente que nos está viendo desde Instagram, desde Facebook y YouTube. Saludos a toda la gente que nos está viendo desde Instagram. ¡Vamos! 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 Estreba con set y yo no tengo que mirar que me quiere Estreba a ti, yo Es la noche o te vale cantar, y no me efforts my Pero eso te vale, me traigo o me refiero La gente no va a dejar Toda la dignidad Y viva tu romance Amén Sé que no puedo Sé que estamos viendo más No te pierdas cuenta Porque es tu vida que está Pero sé que no será Diverte como yo Así no te amará Amén No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Aprende! Que estén a quedar con toda dignidad Que vivas un romance en paz No te pide la cuenta con la estúpida que está No te pide la cuenta con la estúpida que está Quieres que como yo, así no te amará No te pide la cuenta con la estúpida que está Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos A ver, por ahí me dicen que no se escucha Voy a volver a entrar y conectarme Salgo y me vuelvo a conectar Por ahí para la gente que dice que no se escucha Saludos hasta Suecia Nos están viendo hasta Suecia, se pueden creer Ya tenemos para ir a Suecia, chicas ¿Quién va conmigo? Vamos a hacer, de verdad, no me entiendo Quienes puedan, vamos a hacer un viaje a Europa Claro que sí, que no, poco no Regresamos, me vuelvo a conectar Nos vamos a la tierra, santas Oye, pon este, a ver si se sube en este A ver, pon en este A ver, pon en este Chico, ¿no? Por favor, si se sube en este ¡Gracias! 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 ¡Ya regresamos! ¡Vamos a seguir a la segunda parte! ¡Ayúdenos con sus likes! ¡Con sus compartidas! ¡Y bueno! ¡Estamos aquí para todos ustedes! ¡Miren! ¡No solo se baila! ¡Se goza y se transmite! ¡Cumbiamba! ¡Gracias a toda la gente que nos esta viendo! ¡Ayúdenos a compartir mi gente bonita! ¡Vamos a compartir con todos! ¡Nosotros somos así bien amorosos! ¡Mis fans siempre comparten! ¡Y le dan con todos! ¡Ayer rompimos récord! ¡Hoy también lo vamos a hacer! ¡Vamos mi gente segunda parte! ¡Vamos a darle! ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola, esta noche es caliente, yo soy una chica loda. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Yo soy una chica loda, vení a ser mi gola. Vamos a terminar Quédense en su ciguita Vamos a descansar El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Y lo que no está conmigo Si sos mi amigo y te pido Verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos Se robó mi atención Me vas muriendo dentro de mi corazón Y en cualquier sentido Un pantalón no vestido Dolores ni respiración Que más quisiera que fueras Del sueño que se vuelve de realidad Me estás tratando Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Que si pudiera Te viera Me enamoré Que más quisiera que fueras Del sueño que se vuelve de realidad Y eso es toda la verdad Me siento emocionada Me siento emocionada Y yo me enojo Y yo solo sé Que de ti me enamoré Y yo solo sé Y yo solo sé Que me enamoré Y yo solo sé Que me enamoré Acuérdense de ese